Bienvenido a la Casa de la Tortuga Marina. Hayatsiba, Puerto Vallarta, es un lugar rodeado de hermosa vegetación y una playa muy pacífica. Por más de 50 años, nosotros hemos dado la bienvenida a estas hermosas criaturas. De acuerdo a nuestros datos oficiales, aproximadamente 35.000 tortugas han sido liberadas anualmente desde el 2004. Estas tres especies que actualmente anidan en nuestro tortuguario son Golfina, Carey y Prieta. Estamos muy orgullosos de la conservación, el respeto y el programa que no interfiere y se adhiere a nuestras normas de protección de la tortuga marina. Y promueve la belleza de nuestro ecosistema. Mi nombre es Miguel Ángel González Gutiérrez. Lo que hago aquí en Siba es proteger a la tortuga marina. Es un programa que el hotel se ha dedicado a llevar al 100% en la protección a la tortuga marina. Es por su entorno aquí, yo vi mucha tortuga de su bar. Tenemos un promedio de 400 nidos por temporada. Que es una playa pequeña, pero una playa muy productiva. Mi trabajo es todos los días checar la playa, veo un rastro, localizo el nido, recolecto los huevos, los llevo al lugar de la nación y los protegemos durante 45 días. Después de los 45 días ellas eclosionan, la palabra eclosionar, las recogemos, hacemos la liberación, las soltamos al agua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!